Vamos a saludarlos nuevamente, espero en Dios que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro tema, hablamos acerca de la contabilidad. Y bueno, hoy vamos a conocer lo que son los elementos básicos de la contabilidad. Es decir, lo que se necesita para poder llevar la contabilidad de una manera correcta. Voy a platicarles acerca de 5 elementos básicos en la contabilidad. Básicos quiere decir, bueno, los elementales para poder trabajar. Pero el día de hoy vamos a ver solamente 3 de ellos y en nuestra siguiente clase pues vamos a ver los últimos 2. Para iniciar, uno de los elementos de la contabilidad es el balance general. Muy bien. ¿A qué nos referimos con el balance general? Este es un instrumento financiero que sirve para determinar cómo está una empresa en una fecha determinada. Es decir, en el balance general nosotros vamos a anotar, vamos a escribir cuáles han sido los ingresos, egresos de una empresa. Y así mismo comparar si se encuentra estable, verificar si las cantidades nos cuadran, por decirlo así. Y si realmente estamos trabajando correctamente. Entonces, el balance general engloba todo, ¿sí? Se le llama balance general a todo lo que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Y en el cual nosotros podemos verificar cómo se encuentra la empresa, su economía, verificar si está bien o está pasando algo. Dentro del balance general se encuentran los otros dos elementos. Y estos dos elementos son fundamentales para que nuestro balance pueda salir de la mejor manera, para que nosotros podamos encontrar los resultados que estamos buscando. El primero es el activo, ¿sí? Esto también es un elemento de la contabilidad. Y por más parte de lo que es el balance general, ¿qué es el activo? Bueno, el activo son todas aquellas pertenencias que tiene una empresa. Es decir, en el activo se encuentra todo, 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 todo lo que posee una empresa. Puede ser mobiliario, puede ser, si hablamos, por ejemplo, de vehículos, de las instalaciones, un terreno, puede ser también de las cuentas que tengamos, es decir, el dinero que tengamos dentro de un banco. También de los pagos que realizan nuestros clientes. Entonces, todo esto, todo esto va encerrado en lo que es el activo. Podríamos verlo y pensar que el activo son como que todos esos ingresos, pero también es todo lo que la empresa tiene, todo lo que la empresa posee es el activo, ¿sí? Pero también viene lo que es el pasivo. ¿Y qué es el pasivo? Bueno, el pasivo es lo contrario del activo, ya que en este, acá, se encuentra todo lo que, podríamos decir, lo que la empresa tiene, si tiene créditos, si tiene que pagar algunas deudas, o incluso lo que le pagan los proveedores. Todo eso es parte del pasivo, es decir, todo lo que sale de la empresa, todo lo que tiene que pagar, forma parte del pasivo. Entonces, al hacer una comparación de activo y pasivo, nos tiene que salir un resultado final, que al realizar este balance general, pues, nosotros vamos a comparar entonces si nuestros ingresos o las cantidades son las correctas, o están bien elaboradas, si lo que hemos trabajado concuerda con estos dos. Es decir, que esta va a ser un poquito confuso, pero ya en el ejercicio que vamos a ver en la clase, que sigue, vamos a poder entender mejor. Pero lo importante es que nosotros, por lo menos ahorita, entendamos que dentro del balance general, que es nuestro documento financiero, que nos sirve para verificar los ingresos de una empresa y cómo está, se encuentra lo que es el activo y el pasivo. Acá, todos los bienes que posee la empresa y todo lo que le genera, pues, recursos, ingresos. Y pasivo, todo lo que la empresa debe de pagar, debe de dar, ¿sí? Y que a su vez, pues, va haciendo, o va egresando, ¿sí? Dinero de la empresa. Entonces, estos han sido nuestros tres elementos básicos. Nos hace falta ver dos. Y entonces, lo vemos en la próxima clase. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!